Ojeras de cuervos Que dejan mi alféizar al amanecer Acechan los broches Que mojan mis iris Vigilan mis ojos Todas las noches Y si me impaciento Se los comen Anoche estuve esperando Pero ya está amaneciendo Me llevo un paraguas A mi sueño A veces llueve Cuando duermo Y tomo medidas Por si no vuelves Me pongo anestesia Para irme y dar para siempre Anoche te estuve esperando Anoche Te quedaba la noche Anoche te estuve esperando Pero ya está amaneciendo Vigilan de noche Vigilan de noche Los cuervos Y si salgo a buscarte Me arrancan los ojos Pa 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 Con dos Anoche te quedaba Anoche te estuve esperando Anoche te estuve esperando Pa 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 Pero ya está amaneciendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video